El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se aferra a su candidatura a la reelección mientras crecen los llamados de congresistas de su partido, el demócrata, para que renuncie a la carrera presidencial. Ya son 22 los legisladores de su partido que le piden hacerse a un lado los lapsus del mandatario durante los eventos de la cumbre de la OTAN, en lugar de despejar las dudas, las acentuar. Vamos a saludar a esta hora en Washington a nuestro periodista José María del Pino con toda la información. Buenas noches, José María. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Han sido 24 horas muy intensas para Joe Biden, quien hoy ha sabido, por ejemplo, que anoche su expresidente Barack Obama y su amiga Nancy Pelosi tuvieron una conversación para hablar sobre lo preocupados que están respecto a la candidatura de Joe Biden. O también ha sabido que esta mañana, Hakeem Jeffries, el líder de la bancada demócrata en el Congreso, le escribió una carta a todos sus colegas contando sobre la conversación que tuvieron anoche y donde Jeffrey le habría hecho ver a Joe Biden todas las inquietudes que hay dentro del mundo demócrata. Pero Biden sigue ahí. Biden sigue firme. Ya está realizando campaña, en este caso en el estado de Michigan, el día de hoy, y tiene una agenda durante los próximos días. Una conferencia de prensa que fue ayer a las 7 de la tarde y que tuvo los ojos del mundo encima. Todo el escrutinio sobre él y sobre cualquier error que pudiese cometer. Cabe preguntarse, ¿puede una candidatura soportar cuatro meses bajo ese nivel de detalle de escrutinio público? Lo que han sido hasta 24 horas. El post-OTAN de Joe Biden y su futuro electoral a continuación. Fue el preludio de un hito en su intención por ser reelecto. Un error durante su presentación al presidente de Ucrania que aumentó la presión sobre la conferencia de prensa que daría minutos después. Una conferencia donde defendió su candidatura durante 55 minutos mientras intentaba posicionar otros temas como la política exterior, la economía y la migración. Biden mostró nuevos traspiés durante la conferencia. No habría elegido a la vicepresidenta Trump como vicepresidenta. Y por eso nuestras Fuerzas Armadas están trabajando para seguir el consejo de mi comandante en jefe, mi jefe de Estado Mayor. Y los ojos del mundo transmitieron en vivo sus palabras bajo un intenso escrutinio. Joe Biden no mola la latina. El vicepresidente Biden, la discusión... Washington, el presidente americano Joe Biden... Los principales periódicos de los Estados Unidos titularon con el presidente Biden en sus portadas. Mientras el New York Times dice que Biden está cada vez más solo, el Washington Post resaltó que la mayoría de los votantes demócratas desean que Biden se retire. Pero la prensa conservadora fue más dura y resaltó los errores. Incluso Fox News realizó un resumen de todas las veces que Biden perdió el hilo sobre lo que estaba intentando explicar. Bueno, en todo caso, en el próximo debate no voy a viajar en las 15 zonas de tiempo en la semana antes. En todo caso, estoy tomando la muerte de mi esposa. En todo caso, no fue solo... Las críticas contra Biden se intensifican y diversos analistas señalan que la conferencia tuvo un buen contenido y tono, pero es insuficiente para callar a sus críticos. Y en el Capitolio es donde la mayoría de ellos se concentra. Ya son 17 los demócratas que le han pedido que se retire, mientras que anoche trascendió que Barack Obama y Nancy Pelosi tuvieron una conversación privada sobre la preocupante situación del candidato demócrata. Consciente de su delicado momento, anoche Biden se reunió con el representante Jaquín Jeffrey, líder de la bancada liberal en el Congreso. Una información que se conoció a través de una carta la mañana de este viernes. En nombre del grupo demócrata de la Cámara de Representantes solicité y se me concedió amablemente una reunión privada con el presidente Joe Biden. Dicha reunión se llevó a cabo ayer por la tarde. Le expresé directamente toda la amplitud de ideas, perspectivas sinceras y conclusiones sobre el camino a seguir que el caucus ha compartido en el reciente tiempo que hemos compartido juntos. La conferencia de prensa de Biden no fue una tormenta, pero tampoco logró acallar los fantasmas sobre su edad y su estado cognitivo. Todo mientras esta tarde retoma su campaña en Michigan, pero con un ojo puesto en la creciente presión para que deponga su candidatura. Joe Biden no compite solo. Al frente tiene a Donald Trump, quien tuvo solo un mítin de campaña esta semana junto al senador Marco Rubio, uno de sus posibles candidatos a vicepresidente, y prepara la convención republicana que comienza en Milwaukee este día lunes. Pero lo cierto es que cada vez que Joe Biden incurre en un error, Donald Trump intenta desacar ventaja de eso. Y lo hizo así a través de la red social Truth Social, que él mismo es el propietario, publicando en su cuenta memes en jerga coloquial, riéndose de los errores que cometió ayer Joe Biden, que le refresco la memoria, fueron cambiarle el nombre a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, por el de Vladimir Putin, su archirrival, y también el de la vicepresidenta Kamala Harris por vicepresidente Trump. La pregunta había sido, en todo caso, en relación a Trump, así que seguramente por eso trastabilló. Y si bien se corrigió, en la primera oportunidad, ese video se ha hecho conocido a nivel mundial. El expresidente Donald Trump hizo mofa de aquello en su red social, y tuvo una respuesta de Joe Biden. Revisemos. A propósito, sí, conozco la diferencia. Uno es fiscal y el otro delincuente. Si Biden y su equipo querían que esta conferencia de prensa cerrara el ciclo, el objetivo no está cumplido. Insisto, la prensa dice, desde Estados Unidos, los que lo habían atacado muy fuertemente antes, como el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, dicen, fue correcta, habló de muchos temas, se paseó por diversos temas, mostró conocimiento, pero no fue suficiente. Esto no acalla las críticas, porque hay mucha preocupación respecto a su nivel de cansancio, a su capacidad de reacción, al ímpetu con el que actúa como presidente, y eso no se fuma con esta conferencia de prensa, por más que haya durado 55 minutos. Cosas a observar en los próximos días, si sigue aumentando el número de congresistas que piden la renuncia a una segunda campaña del presidente Joe Biden. También ver lo que va a ocurrir en la convención republicana. Quizás las decisiones que ahí se tomen pueden precipitar una decisión del presidente norteamericano. Lo cierto es que esta polémica y esta telenovela del verano que enfrenta Joe Biden está lejos de acabar. Vuelvo con ustedes al estudio.